Tenemos el dibujo de un coche con los ejes y se nos pide calcular varias cosas. Primero entonces hacemos el boceto, dibujamos la caja donde se mete el automóvil, dibujamos la caja general. Por ejemplo, aquí el parabrisas. Bueno, tenemos entonces ya la estructura general. Vamos a cerrar aquí para poner, por ejemplo, el frontal. Y aquí para las ruedas. Tenemos los dos cuadriláteros donde metemos los ejes para las elipses, que son circunferencias en el espacio. Como estamos en la sonometría, las dos elipses tienen que ser idénticas y el eje mayor debe ser perpendicular a los ejes de las ruedas. O sea que el eje mayor de la elipse es perpendicular a este eje. Y luego tenemos estos dos puntos que determinan la dirección de los ejes. Tenemos este eje, luego tenemos el eje vertical, ya nos dicen que está en una posición vertical, y luego tendremos el eje determinado por la dirección que define donde se apoyan las ruedas, que es esta. Bueno, los ejes los ponemos donde queramos, aquí o donde queramos, y vamos a hacer, por ejemplo, que esté apoyado el coche. Entonces bajo por aquí una vertical, traigo por aquí una línea paralela al eje, y voy a decir, bueno, el eje lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Hago la recta vertical, la recta de la dirección del eje Y, bajo el eje hasta aquí, y, por ejemplo, voy a traer el eje vertical, yendo también por aquí, bajo hasta aquí, y sigo la dirección del eje, va a venir el eje vertical, por ejemplo, por aquí. Entonces digamos que este eje es tangente, es tangente el plano que pasa por él, el plano vertical, a la parte trasera del automóvil. Bueno, vamos a diferenciar esto un poco, y vamos a poner aquí, por ejemplo, una puerta. Aquí hay algo de curvatura, y aquí también. Hay que ver que esto esté centrado, este detalle. Y aquí la aleta para el hueco del guardabarros. Bueno, pues se pide, por ejemplo, calcular que se abra la puerta con un ángulo de 60 grados, por poner un ejemplo. Vamos a poner también, por ejemplo, aquí un detalle para el tapacubos o la llanta, lo que sea. Y aquí, por ejemplo, hacemos la llanta interior desplazada hacia adentro. Bueno, tenemos entonces la figura, tenemos los ejes, prolongamos los ejes, de manera que salgan fuera de la carrocería. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí las luces traseras. Bueno, decíamos que simplemente habría que abrir la puerta, pues, ese ángulo que nos decían, que era 60 grados. Entonces, prolongando este eje y haciendo una perpendicular donde queramos, mejor fuera del dibujo, a ese eje. Entonces, tengo que esta línea horizontal corta al eje X y al eje Y en este punto, en este. centro, lo que hago es cojo centro en el punto medio, que viene siendo aquí, y hago una semicircunferencia. El eje corta aquí a la semicircunferencia, que uno con este punto y uno con ese punto de intersección de antes, teniendo aquí un ángulo de 90 grados por estar inscrito en la semicircunferencia. Tengo que la dirección del coche viene por aquí. Bajamos este punto, bajamos este, y podemos bajar este, por ejemplo. Bueno, si nosotros hacemos por aquí la línea que sigue esta dirección y hacemos aquí la tangente, vemos que llega hasta aquí la carrocería. Entonces, trazo por aquí y el cuadrilátero, y por detrás, pues bueno, no nos importa porque nos interesa esta parte de adelante. De hecho, por detrás no sabemos hasta dónde llega, pero se supone que respecto a este punto habría una igual distancia hasta el extremo este. Pues esta distancia habría que duplicarla allí para ver dónde queda. Pero bueno, nos interesa este punto y nos interesa este. Bajamos aquí, sabemos que esto es paralelo a este eje, o sea que en realidad el detalle de la puerta corresponde exactamente desde este punto hasta este. O sea, la parte más saliente de la puerta, esta y esta, para ser más exactos. El eje de giro, por ejemplo, que esté aquí, centrado, entonces nos dicen esto, debe abrirse hasta los 60 grados. Los 90 son esto, entonces tenemos 30, 60. Entonces, esta es la puerta, haciendo centro aquí, hacemos un giro hasta que corte la puerta a 60 grados. Bueno, eso quiere decir que la puerta ahora la prolongamos y necesariamente abierta va a llegar hasta aquí, pero ¿hasta dónde corta? Pues necesitamos la proyección de la puerta, aquí la proyección también, se supone que es este punto y este. Bueno, pues esto debe estar abierto a partir de este punto, ya que el eje de giro queda un poco más hacia adentro y esto corta aquí. Entonces, esto lo traemos hasta aquí, eso quiere decir que la parte esta de abajo viene por aquí y llega hasta aquí y este punto al elevarlo corta aquí. Elevamos, pero la puerta queda más arriba, no queda en el suelo, entonces traemos por aquí una paralela y llega hasta aquí. Y llega, ahora hará esta forma así, y llega la parte más saliente hasta aquí. Esto se meterá hacia adentro y esto también. y bueno, esto seguirá aquí a la misma altura. Bueno, pues esa sería ya la puerta abierta calculada, simplemente hicimos el abatimiento, esto lo proyectamos, lo prolongamos hasta que cortara a la charnela y en el suelo lo prolongamos hasta aquí. Entonces, proyectando este punto que era el extremo de la puerta que correspondía a esto girado, lo proyectamos hasta aquí y entonces sabemos que... ¡Sí, un segundo! Que llega entonces hasta aquí. Con lo cual, el ejercicio queda ya concluido. quizás según esta perspectiva deberíamos meter esto así hacia adentro y esto subirlo más hacia arriba, pero bueno, era un boceto en plan rápido con lo cual queda ya concluido el ejercicio. Las elipses pues también igualarlas más porque una parece que está desplazada respecto a la otra, pero bueno. ¡Gracias!